Por eso no salió a asomarse. Ay, no, no, nunca voy a superar eso. Hola, 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 ¿cómo están? Gente bonita, gente pechochona. Hola, 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 hola. Hermano, ¿qué es lo que haces? Eso, madre, otros papás. Y la andrés son puros cuentos los tuyos. Porque ya no he visto patas hoy. Jimena Sierra, hola, Leti. Hola, mi Jimena, bonita tarde, gente bonita, gente pechochona, ¿cómo están? Pues ya andamos aquí en la cocinación, chicas, quiero que vean, quiero que vean lo que es estar en tranquilidad, vean. Ya tengo por ahí lavado, pues, mi patio, el caballo ahí está para las que andaban preguntando. Andrew. Andrew, ven, mi amor. Ese es el mentado caballo. Entonces ya está todo limpiecito, chicas, me siento tranquila, a gusto, nada como la tranquilidad del aseo. No, chicas, la verdad es que yo sí me estreso bien feo, si no tengo en orden las cosas, chicas, la neta, la neta, es una de las cosas. Es un defecto, es entre un defecto y algo bien, porque, pues, no, pero sí es un defecto, porque a veces, pues, si no lo hago o no está limpio, me estreso bien feo. Feo, feo, feo. Diana Hernández, hola, Dianita, buena tarde. Hola, Dianita, bonita tarde, chicas, pues, vénganse, vamos a cocinar, vamos a cocinar un ceviche. Un ceviche de, de, no es de camarón, chicas, la otra vez, la vez pasada lo hice de camarón. Ahora lo voy a hacer, eh, de filete. ¿Sí es filete, no? ¿Sí va? Sí, filete. Es de filete, eh, lo voy a hacer muy diferente al de camarón. Este es otro estilo, es otro tipo de, de filete, pero queda bien perrón, chicas. Y voy a hacer un cóctel de camarón con surimi, que también queda delicioso. Quédense para que vean qué tal. Pero, ¿qué tal si te compro para llevarte conmigo? Te llevo lejos, muy lejos, para perderme conmigo. ¡Ay, papucho! Esther Ubaldo, hola, hola, buenas tardes, bendiciones. Hola, Esther, bonita tarde. Brenda, ¿sabes qué me faltó, burla? El pepino. Bueno, chicas. Brenda Moreno, hola. Hola, Pati, bonita tarde. Miren, chicas, aquí quedó nada más lo de la, lo de los, ¿cómo se llama? Los chilaquiles que preparé en la mañana. Eh, pues no la lavamos porque la vikina, eh, hasta ahorita se sirvió. Ella también colabora, no crean, aquí. Eh, pues ella lava trastes o hace alguna monería, no crean. También hace. Y ya, eh, anda un poquito más relajada. Ya le dije que todos, que deberían sentirse contenta, que todos andan preocupados por ella. Todos ustedes, chicas, que preguntaron en la mañana. María Chapis, hola, pechochona. Hola, mi chapis, ¿cómo andas, mi hermosa? Hola, chicas, ayúdenme a compartir, compartan, compartan, denle like y pues activen esas notificaciones. Karina Lemus, buenas tardes. Hola, Karina, bonita tarde, mi amor. José Vázquez, ¿qué onda las chicas? ¿Cómo andan? Aquí andamos, José, al 100 y pasadito. ¿Tú qué tal? Saludos a Ani y a Carlita. Mari Carmen. Y a tu mami. Ah, no es cierto. A Donovan y a Mari. Ay, ¿cómo se llama su otra hija? María Fernanda. Saludos. Mari Carmen Estrada, hola, de ti, buenas tardes. Hola, Mari Carmen, bonita tarde, mi amor. Esmeralda Medina, Medina. Hola, pechochonas. Hola, Hermes Meralda, ¿qué tal? Bonita tarde, mi amor. Chicas, ayúdenme a compartir, compartan, denle like y pues activen las notificaciones para que cuando ande aquí yo, pues se den un... se den cuenta. Ojalá el Facebook les avise, mis amores. Leti Pacheco, hola, chicas pechuchonas. Saludos y bendiciones. ¿Cómo estás, vikingita? ¿Te hablan, vikinga? Bien, ya, más relajada. Ah, una agüita bien, bien perrona. Lo que pasa es que, chicas, nada como una agüita con hielito, bien riquitiquis. Bueno, chicas, vamos a comenzar, voy a lavar estos, estos... El sila ya le dijiste. ¿Cómo? El sila ya le dijiste. Sí, ya. Espérenme, chicas, ustedes tengan un poco de paciencia y de serenidad, por favor. Por favor, mis amores. Miren, esta ayuda, por eso le puse esa... Para que caiga ahí el agüita. Vamos a lavar uno por uno, chicas. Liliana Reyes Quintana, hola, hola, saludos. Hola, Liliana, bonita tarde, mi amor. Mari Ruiz, hola, buenas tardes. ¿Qué va a cocinar? Bendiciones. Hola, Mari. Voy a preparar un, un cóctel de camarón con surimi, bien delicioso. Bueno, quédense, chicas, para que vean qué tal queda eso. Brenda y Richie Suárez, hola, buenas tardes, hermosa. Hola, Brenda, saludos. Jimena Sierra, ya me dieron mi insignia de fan destacado. Estoy bien emocionada. Gracias, mi amor, que gracias por estar aquí, te lo dieron porque, pues, Facebook, Facebook es el que lo hace, yo no lo puedo hacer, creo que a muchos se los quitó, yo no lo puedo hacer, ni quitar, ni poner, chicas. Recuerden que las que, pues, se los ponen, bendito sea Dios, pues, es por Facebook, yo no lo puedo hacer, chicas. Olma, yo, Marroyo te puso un sticker. Hola, mi amor, bonita tarde. Pafis, León, saludos y bendiciones. Rico, bonito, dice tormento, tormento que hace afuera, vamos pa' dentro. Gente, Pafis, la oración que me enseñaste, oye, Pafis, también tú, no sé qué te anda pasando que en la mañana todos, todos andaban, hubieras traído dos. Ahorita que suba, Luis, le dices que me subo otro, porfa. Ahorita, al ratito va a subir. Ah, eh, Pafis, te estoy diciendo que todos en la mañana andaban preguntando por ti que si estabas bien, que porque ya no te conectabas, y se me olvidó comentarles, eh, Pafis está perfectamente bien, lo que pasa es que ya no me quiere ver, ya, eh, Pafis ya le vale macuas. Sí o no, Pafis, contesta. Janet Medina, hola, hermosas, ¿cómo están? Hola, Janet, bonita tarde. Hola, Díaz, hola, Leti, saludos desde el Estado de México. Saludos, mi amor, hasta el Estado de México. Gabriela de la Torre, hola. Hola, Gaby, bonita tarde. Miris Murillo Morales, hola, Leti, gracias a Dios, otra vez aquí contigo. Hola, mi Gris, bonita tarde, mi hermosa, Dios te bendiga. Diana, Diana Hernández. ¿Quién? Claudia Llevara, hola, Leti, a mí sí me salen las notificaciones, saludos de Broxville, Texas. Saludos, mi amor, hasta Broxville, Texas, Dios te bendiga. Sí, chicas, a muchos sí les llegan las notificaciones, de hecho, muchas dicen que sí llega. Yo, la verdad, no sé a qué se deba, pero mucha gente me dice que Facebook no avisa. No sé qué pase, pero hay que echarle ganas, chicas, sí. Y, pues, ya les dije, voy a poner un horario para que, pues, si no avisa, ustedes estén por lo mientras, pues, al tanto, más o menos. Selena López, hola, hola. Hola, Selena, bonita tarde. Selena, perdón, Selena. Gabriela de la Torre, te puse un sticker. Gaby, saludos, bonita tarde, mi hermosa. Connie Ramírez, hola, Leti. Hola, Connie, bonita tarde. Rocío López Rodríguez, sí, el caballo. Ese caballo, ya lo vieron, chicas, sí vieron ese caballo. Ese caballo, aunque no lo crean, a veces hacen mis días, y no nada más a mí, a toda mi familia, chicas. Hay veces que, pues, subimos y todos, no hay quien no lo agarre. Menos, ¿saben quién no lo agarra? La vikina. Esa vikina le tiene un temor, es un pavor. Gabri Castillo, hola, Leti, qué rico lo que harás hoy. Yo ahorita tengo el pan de zanahoria en el horno esperando que salga. Huele delicioso. Excelente, mi amor, qué bueno que, miren, chicas, anímense a hacerlo. Yo, la verdad, este, pues, yo les enseño algo de lo que yo preparo. Ustedes quítenle o ponganle ingredientes. Ya les dije que a ese panqueo, a ese pan, ustedes le pueden agregar arándanos, pasas, pues, alguna otra cosa, frutos rojos. Pero yo no le pongo, les voy a decir por qué, porque aquí en la bandita no les gusta. Mañosos, mañosos, mañosos. Gabriela de la Torre, no es defecto, es virtud. ¿Cuál lo de la limpieza? No, sí es defecto, mi amor, porque no debería de ponerme intensa, la verdad es que no me conocen, pero cuando no tengo las cosas en orden, me pongo de mala, ¿sí o no, Brenda? Brenda ya me conoce. La vikina yo creo también. La vikina está comiendo, chicas. Ahorita les voy a pasar tantito, mira. Saluda, vikina. Ya trae otra cara, chicas. Más alivianada un poquito, ya. Ya vas a llorar, ya va a llorar. No llores. Ya, ya va a llorar, chicas. Ya voy a llorar. Ya va a llorar esta pinche vikina. Ay, mi vikina. Alicia Jareño Vargas. Hola, buenas tardes desde Madrid. Hola, Ali. Saludos hasta Madrid, mi amor. Un saludo. Dios te bendiga. Alicia López Rodríguez. Qué rico, Leti. Saludos a Patito, Brenda y vikina. Saludos, mi amor. Saludos. Dios te bendiga. Saludos Martínez. Hola, Leti. Buenas tardes. Saludos Brenda, vikina y tu hija Patito. Saludos, saludos, mi amor. Ana Laura González Gómez. Hola, buenas tardes. Saludos. Es la segunda vez que te veo en vivo. He visto tus otros videos y me encanta todo lo que preparas. Qué bueno, mi amor. Saludos. Dios te bendiga. Y pues aquí andamos, mi amor. Chicas, las que no saben o que no ubican, yo me conecto, aunque no les avise, a las 3 de la tarde, 3 y cuarto de hora del centro de aquí de México. Y también al rato, no se les va a olvidar, chicas, a las 7 de la tarde, si Dios nos lo permite, voy, Brenda me va a dar una maquillada, chicas. Sea a mí o sea a la vikina. A cualquiera de las dos. ¿Voten qué quieren, vikina? ¿Voten vikina o letita? Voten, chicas. ¿Qué quieren, si la vikina o letita? Ahí va, chicas, ahí va. Esto va a quedar bien riquitiquis. La verdad, chicas, este, muchos pidieron que hiciera este cóctel. Queda bien delicioso. Y eso lo vieron el día que fui con mi sobrina Carla. Por ahí está un video que fui a ver a mi mamá. Pues me invitó un cóctelito. Ella me habló y me dijo. ¡Ah, carambas! Se ve raro. Sí. Pero no sé por qué. ¿Qué pasó? ¿No le ensuciaste la cama? ¿No? Ah, es una mosca que estaba ahí. ¡Ah, es una mosca! ¡Dios santísimo! Dice Diana Pacheco. ¿Cómo está? Dianita, aquí ando. Hola, soy nueva. Salúdame. Hola, mi amor. ¿Cómo se llama? Carla García se me fue. Hola, Carlita García. Saludos y bendiciones, mi amor. Bienvenida. Hay otra para que también le digas. Menis Ortiz también dice que es nueva. Menis Ortiz y... ¿Y la otra cómo se llama? Carla, creo bien. Menis y Carlita, bienvenidas, mis amores. Por algo Dios nos unió aquí. Algo tenemos que aprender juntas. Ustedes conmigo y yo con ustedes, mis amores. Bienvenidas. Dios me las bendiga. Juana Oriacampos. Hola, Leti. Buenas tardes. Se me fue. Hola, Juanita. Bonita tarde, mi amor. Ya te vi en una foto bien flaquita y bien guapa. María Mayorga. Hola, Leti. Buenas tardes. Bendiciones. Saludos desde Oklahoma. Hola, bonita tarde. Saludos hasta Oklahoma, mi amor. Blanca Araceli Sánchez se me fue. Pafis León. Blanquita, saludos. No, ¿cómo crees? Pafis, ahí anda ya, chicas. Las que preguntaban en la mañana, el Pafis anda bien. Nada más que ya no me ve. Eso es lo que pasa. Diana Pacheco te puso un sticker. Hola, Dianita. Cristina Peña, buenas tardes. Hola, Cristi. Saludos. Bonita tarde. Eiris Gutiérrez. Hola, Letita. Buenas tardes. Saludos. Hola, hermosa. Saludos. Miren, chicas. Déjenme picar rapidísimo esto. Soy arrabalera, pero muy agradecida. Ay, mi pinche Pafis. Ahí voy, chicas. Déjenme. Ahí voy. Ahí voy. Déjenme apurarme. Pero quiero, miren, es que la vikina quería ayudarme a picar, pero yo quiero que vean ustedes paso a paso, chicas. Porque luego se les pasa o luego dicen, ¿qué le pusiste? Ya para que vean, chicas. Dice María Chapis Harfuch. Tienen que activar la notificación porque se desactiva. Así me pasó a mí. Ay, ya veron, chicas. Yo les digo que yo también les digo, chapis, que chequen la notificación, chicas. Chequenla, por favor. Dice Rosa Orejel. Hola, Leti. Bendiciones desde Guadalajara. En la mañana también se me fue. Hola, Rosita. Su hija de cuatro años también había querido su huevito común. Hola, Rosita. Saludos y esa muñecona de cuatro años. Miren, chicas. Es lo que les digo. Pues, mucha gente me dijo. Yo no, que no había visto que el huevo, cómo lo preparé. Pues, son cosas que, es lo que les digo. Yo no les voy, no les vengo a enseñar cómo cocinar. Simplemente. Todos están votando que a vikina. Unos dicen que las dos, pero la mayoría dicen que la vikina. Ya está. Ganó la vikina. Entonces, a maquillar a la vikina. Sirve que se relaja, chicas. Fue lo que les dije. Sirve que se relaja. Porque la maquillación. La maquillación. Bueno, yo a mí es una de las cosas que me relaja, chicas. De hecho, ando ahorita. Pues, voy a irme a que me hagan un masajito. La neta, porque ya me urge. Me urge ya. Mira, la verdad, a mí sí me relaja un masaje con cuenco. No sé cómo es, pero bien rico. Puso un sticker. Hola, Lilia. Saludos, mi amor. Mera Cano Ortiz. Hola, Leti. Soy nueva. Me gusta tu actitud. Saludos. Espero aprender. ¿Cómo se llama? Mera. Mera. Bienvenida, mi amor. Por algo Dios te puso aquí en mi camino y a mí contigo. Algo vamos a aprender juntas aquí y toda la bandita. Chicas, a las 7 no se les vaya a olvidar. El día de hoy vamos a hacer un maquillaje con la vikina y la brandyux. Y también les pido, por favor, ayúdenme a compartir, chicas. Compartan, compartan. Denle like, por favor. Gris Langurel. A mí sí me llegan las notificaciones. ¿Ya vieron la gris? Es que muchos sí les llegan, chicas. Maru Ríos Reséndiz. Hola, chicas. Ya estoy aquí para ver qué me invitas. Órale, mi Maru. Vengas a echar un tacazo. A vikina un beso y un apapacho en su corazón con cariño. Te hablan, vikina. Gracias. Pafis, ¿sí? Hubi, Hubi. Sí, Pafis. Hola, Leti. Buenas tardes. Lo que... Hola, mi Hubi. ¿Cómo estás? No me gusta. No me gusta nada del mar. Pero las veo porque haces pasar un buen rato y el chismorrin y se me fue. Sí, mi Hubi. Quédate aquí. No te vayas, mi amor. Ana. A mí sí me encanta el camarón. Me encanta todo eso, chicas. La neta. Benny López se me fue. Benny, saludos, mi amor. Manuela Ruiz Esquer, mi hijo hizo pastel de zanahoria para su cumpleaños y se me fue. Luis Hernández, buenas tardes. Le doy un saludo desde León, Guanajuato. Hola, Luis. Saludos hasta León, Guanajuato. Dios te bendiga. Laura Rosales, buenas tardes y bendiciones. A mí se me fue. Laurita, saludos. Hola, hola, mujeres pechochonas. Saludos desde Chicago, aquí en Elgin. Saludos hasta Chicago, mi amor. Saludos y muchas bendiciones en mi vida. Angélica María, hace rato se me fue. Angie, saludos. Liliana Reyes Quintana. Ánimo, Viquina. La Viquina, lo que le hace falta, ¿saben qué es? Irse a la playa, chicas. Dame Pérez. Ojalá ya rápido esto termine, porque me quiero ir, me voy a ir. Sea lo que sea, pero me voy de vacaciones, chicas. Deida Gómez, ¿qué le pasa a tu hermana? Que Dios le dé mucha salud, que Dios las bendiga, Leti. Anda media tristona, mi amor. No tiene nada como físico ni enfermedad. Tiene enfermedad de aquí. Eh, la verdad. De aquí es porque está pinche loca. Es enfermedad del corazón, chicas. La verdad es que, pues hace poco perdió a su marido y ahorita a lo mejor es cuando ya más se siente. Yo no sé, chicas. Yo ya les dije en la mañana y yo estuve platicando con ustedes que yo no lo quisiera pasar ni se lo deseo a nadie porque está cabrón, la verdad. Perder a un ser querido está cabrón, la verdad. Mira, ya está llorando. Ya está llorando. Miren, les voy a enseñar a mi hermana. Está llorando, vean su cara. No es cierto. Ay, cómo no, si está la voz se le corta. Miren, chicas, no es burla. La verdad es que yo la trato de animar. Eso que hago es para animarla. No crean que lo hago como para chingarla. Rosy Ramírez. Hola, les digo un saludo para mi sobrina Valeria y mi hija Pamela, porfa. Saludos para Valeria y Pamela. Un besote, mis pechochonas. Dios me las bendiga, mis niñas hermosas. María Elena, regalado guerra. Se movió el teléfono y se tapa, ¿no? Era la mosca. Era la mosca, mi amor. Discúlpanos. Es que andaba una pinta mosca aquí. Y vaya que, fíjense, chicas. Es que ayer, no sé por qué, pero de repente hay moscas, chicas. Pero, ustedes tranquilas. Lucera Sierra, ahora la vikina. Diana Pacheco, maquillaje vikina. Ya vieron vikina. Que maquille a vikina. Liz Pérez, las dos, por favor. Lilian Martínez, vikina. La vikina. Ya ganó la vikina. Y ven la sierra. ¿Por qué? Como que se obscurece la pantalla. Es una mosca, mis amores. Disculpen, disculpen a la moscona. Lilian Cázares, la vikina. Ya viste, vikina, vas. Griselda, Rocío, Garza, Vázquez. Hola, bendiciones a toda tu familia. Oye, si no es indiscreción. ¿Qué te dedicas? Aparte de tu casa, vikina, cuando te sientas como ayer. Comunícate conmigo. Siempre hace falta platicar sus broncas existenciales con un extraño. Exacto, sí. La verdad, sí, es cierto, chicas, pero... Shanti Valdez, yo quiero que maquillen a la vikina. Sí, Shanti, te la voy a... Catalina. Ahorita la vamos a maquillar. Ya es un hecho que la vikina va para la maquillación. Catalina Reyes Santos. Miren, chicas, aquí tengo el jitomate. Lo voy a meter. Ya está bien picadito. Voy a picar cebolla, cilantro y... El pepino. Lávenme el pepino, mamona. Catalina Reyes Santos, que Dios los bendiga. Que hagamos... Rocío López Rodríguez, que maquillen a vikina para que se reanime y se ponga pechochona. Sí, a la pechochona. Ahorita la vamos a... Al ratito a las siete, chicas. Por favor, no me queden mal. Por favor, se los pido, se los pido, por favor. A las... A las... Nos vemos a las siete. Y bomba de... Yo voto que la vikina. Laura Rosales, voto por Letita. Gracias, mi amor. Hola, Leti. Muy buenas tardes. Bendiciones siempre hermosas. María López. Gracias. La vikina, súbale el ánimo. Se mira un poco triste. Arriba el ánimo. Disfruta la vida. Los problemas pasan, amiga. Ni tiene problemas, mi amor. Bueno, uno dice así, pero sus problemas son... Por otro rollo. ¿Le echaste eso a Vittel? Ana Guadmiz Berrú. Hola, soy nueva. Ah, ella es de Barcelona, mamá. Se me fue a cerrar el comentario. Saludos, mi amor, hasta Barcelona. Bienvenida por algo. Su seguidora incondicional. Por algo Dios nos cruzó en el camino. Algo tenemos que hacer juntas, mi amor. Algo tenemos que aprender juntas. Dios te bendiga. Lady Cazares. Ah, no, es Lidia. Lidia Cazares. Yo voto por la vikina. No voy a hacer algo de voto. Mesa favela. Maquillaje para vikina. La vikina. Ya es un hecho que la vikina va para el maquillaje, chicas. No me vayan a quedar mal a las 7, por favor. Sirve que, pues, las que no saben maquillarse, chicas, pues, algo aprenden de ahí. Yo, la verdad, no me sé maquillar. La neta, del planeta, no me sé maquillar. Eh, pero ya también un día de esto les voy a hacer un maquillaje yo a mi estilo, chicas. También es bueno, me vale, si no, como que, de sí o no, chicas, sí o no. Sí o no, platíquenme. Renata, se me fue. Rosario, se me fue. Saludos, Renata. Saludos desde Campeche. Saludos hasta Campeche, mi vida. Liz Corrales, hola, Leti, saludos. Hola, Liz, bonita tarde, mi hermosura. Rosa María Trujillo, hola, soy nueva, me encantó el día que te vi. Saludos, Rosa María, bienvenida, mi amor, y por algo Dios nos unió. Algo tenemos que hacer juntas o aprender juntas, mi vida. Ana María Hernández, voto por Letita. Ya vieron. No, ya va agarrando la bikina, mi amor. No sigues, hoy se me fue. Tito, Mari Palma, hola, Letita, ¿cómo están? Dios las bendiga, saludos a todas. Saludos. Es que yo les explico, yo voto por Viquina, le hará bien que la maquillen. ¿Saben qué, chicas? Le voy a poner una botella, la voy a poner ahí una copa de vino tinto para que se relaje más. ¿Quién opina por la copa? Santos, provecho, bendecido día. No, ya quiero un tequila. Saludos, mi amor. Ay, que quiere tequila, no quiere vino tinto, quiere tequila, la mañosa. Juanita, Mendoza, se me fue. Saludos, Juani. Eva Elizabeth Juárez Bernal, hola, Leti, buenas tardes, qué rico. Vi que vas a hacer cóctel de camarón, ya se me hizo agua la saliva. Sí, queda bien rico, mi amor. Quédense, quédense para que vean cómo lo preparo, chicas. A lo mejor ustedes lo preparan de otra manera, pero pues, vean, quédense. Hola, hermosa, muy buenas y bendecidas tardes. Y la bikina, ¿cómo está? Hola, Rosita, ahí está, mírala, mi amor. Saludos, un besote, mi ángel Pechochón. Berenice Tenorio de Martínez, hola, Leti, buenas, se me fue. Hola, mi amor, bonita tarde. Sí, sí, Pérez, hola, Leti, me haces mi día menos triste. Falleció mi papá esta semana y me siento fatal. Que las maquillen a las dos, son hermosas. Ánimo, mi amor, un besotote y que Dios te dé la paz que necesitas porque está cabrón. Pero ánimo, mi vida, ánimo. No se te va a quitar el dolor que sientes. Aprendes a vivir con ese dolor, mi amor, y ese dolor siempre lo vas a llevar, pero aprendes a vivir con él. Ánimo, un besote y un abrazo, mi amor. Dios te bendiga. Regina Lucía Pérez Gamboa, Leti, ¿cómo anda la vida por allá con lo del COVID-19? Bien, bien de la patada, mi amor. Angie Cuevas, bueno. Este, yo ya no sé ni qué creer, mi vida, pero es una pinche, yo ya estoy en asfixia. Me voy a morir si no, si no para esto, la verdad, chicas. Y vaya que no he salido, vaya que he estado aquí, ya, yo ya estoy, ahora sí me estoy asfixiando, neta. Mi Angie, ¿qué dijo Angie? Que saludos a las tres y que puso otro mensaje que ya tenía su insignia otra vez. Pero ya se me fue. Saludos, mi Angie hermosa. Marisela, mesa, favela, vigínate que se me fue. Todos quieren a la vikina, pero la vikina no se deja querer, véanla, véanla, cómo está ahí con el melón. Se queda como en el abismo la loca. Manda Jesús Gómez, hola hermosa, buenas tardes, bendiciones. Hola, mi man, saludos, hermosura. Miren, chicas, ya ando, ya déjenme picar esto, chicas. Quiero que, quédense, porque quiero que estén al tanto de cómo hago esto, mis amores. Miriam Domínguez, con todo respeto para la bella vikina, lo que le hace falta. Es un muchacho. Es un odio para que le dé una buena agasajada. No es verdad, no te creas. No, sí, sí es cierto, chicas, si alguien sabe de algún amigo, alguien, por favor, porque José nada más me tima, dile a tu tío que venga a ver a la vikina, José. No, la verdad, chicas, si alguien conoce a alguien, pásenme su fondo o algo, porque, su número, porque la verdad, la vikina anda en decadencia, ya no podemos así. Y si la continuamos teniendo así, no sé qué vamos a hacer. Antes hoy estuve más alivianada. Ayer andaba, pero, fatal, chicas, la neta. Yo sí les digo, hasta hablé con ella y le dije, vere, pues, ¿qué traes? Pero no sé, chicas, es que, pues, no, yo creo que ni ella misma sabe ni qué pedo con su vida. Amparo, Torre, letita, mándame tu horario, porque se me pasa y no quiero perderme ni un video. Mi amor, mi amor, bendiciones. Diario estoy, diario estoy a las 3, 3 y cuarto, mi amor, hora de aquí del centro. Y hoy me voy a conectar, si Dios me lo permite, a las 7 de la noche, 7 de la tarde, noche, o no sé cómo lo se llama, o cómo lo pueda decir. Porque la vikina se va a maquillar con la Brenda Dukes, la Brenda la va a maquillar, chicas, espérenme. Nari Valderrabano, hola, chicas, saludos a las 3 y ánimo a la vikina, bendiciones. Ya viste, vikina, todos apoyan a la vikina, yo no sé por qué no se siente contenta de que, pues, es querida y que todos la apoyan, chicas. Alicia Contreras, saludos. Ali, saludos, mi amor, Dios te bendiga. Hola, mi amor, de sola, primera vez que miro sus videos y me encanta cómo son. Espérenme, chicas. Dios las bendiga a todas. Bonita tarde, mi amor, espérenme, chicas, que yo ya estoy bien apendejada, la verdad. Consuelo Rivera, el azúcar mascarada para el pastel de zanahoria, gracias. Te enseña el de neve. Ahorita se los enseña la Brenda Dukes. Morena, morena, morena. ¿Dónde hago el este Brenda? ¿El qué? El ceviche. Aquí no. A ver, pásamelo, córrelo. Chicas, estoy bien tonta. Debo de poner a marinar esto y vean, ando en la pendeja. Nosotros les nombramos de esta. Es como azúcar morena. A ver, abre la vuelta. Enseñales con una cucharita. Una cucharita como es. Miren, chicas, esto es. Esta más negra. Está rara, parece como arena, como. Depende de las marcas. Miren, mis amores, esto es el filete. Obviamente, está triturado, está molido o como, no sé cómo llamarlo. Le voy a poner limón y lo voy a poner a, pues, marinar o que se impregne bien perrón el limón, chicas. Y, ¿cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Laura Sarabia, saludos a mi Quina para que se anime mucho. Estás. Dani Lugo, saludos desde Querétaro. Dani, saludos aquí a Querétaro, mi amor. Yo también estoy en Querétaro, mi vida. Clementina Sosa, muy bonito su delantar. Clement, voy a rifar dos delantares para que estén al tanto. Y voy a vender delantar, ¿cómo se dice? No sé, mandiles. Elizabeth Atondo Corrales, hola, amiga. Hola, mi amor, saludos. Yo sí, Alarit escribió, hi, hi, niña. Hola, mi amor, hola, hola, saludos. Hi, hi. Hi, es que allá en Estados Unidos así dicen hi. Pues uno no entiende muchas cosas. Margaria Riseño, jao. Hola, saludos y bendiciones desde Cozumel, Quintana Roo, México. Hola, mi amor, saludos hasta Cozumel, Quintana Roo. No, no, Mercedes, maquillen a Viquina que se reanime. Sí, sí la voy a maquillar, chicas. Es un hecho que a la Viquina la voy a maquillar. Es un hecho. León, si maquillan a la Viquina, llevo un vinito y echamos chal. Órale, pero vente. Y sí, te traes a Carlos porque es su pareja de... Sí, Viquina, sí, Paglis. Sí, Viquina, por ella. En el, donde está tu ropa, en el primer cajón. ¿Qué trajo el cilantro? Sí, Jenny Mendoza, le pide a tu hermana que mire la flor amargo. Ella levanta mucho los ánimos, te da muy buenos consejos y te levanta el ánimo. ¿Te escuchaste, Viquina? Flor amargo, búscalo, güey. Gracias, chicas, gracias. Les agradezco mucho, miren. Lo que hacen con la Viquina es levantarle el ánimo. Ya le dije, y hoy hablé, precisamente andaba lavando mi patio, cuando le dije, y fui también a, no fue donde la vi, fui a, a... Tuve que hacer unas cosas, chicas, entonces la vi afuera de la casa, de su casa de ella, y le dije, viene, hubieras visto, hubieras visto cuántas de las seguidoras te aplaudían, te quieren, siéntete contenta, y yo se lo dije a esta pendeja, y no sé, nada más se queda clavada, pero no sé qué traiga. Ah, dice que... Miren, ya va, ya está llorando, miren, véanla. No, mames bien. Está llorando, y sí la voy a acercar, véanla, vean su cara. No, estoy llorando. No, no ven, y los ojos llorosos. Es que no sé qué traiga, no sé de verdad, chicas, ayúdenme, ayúdenme a... Denle porras, por favor, chicas, ayúdenme con eso, quiéranla, díganle que la aman, que se sienta contenta, por favor, ayúdenme. Marisol Soto, hola, aquí otra vez, saludos desde Nueva York. Marisol Soto, un saludo hasta Nueva York, mi vida, Dios te bendiga. Chica, miren, chicas, le voy a poner un poco de sal a esto, mis amores. Vale, Castillo, saludos, Leti, a la vicina. ¿No tiene hijos la vicina? No, mi amor, por ese es otro detalle, Irene, ya va a empezar otra vez. Ese es otro detalle, véanla, cómo parpadea los ojos. María de la Luz, León Martínez, Leti, que tome té de San Juan, tu hermana, para los nervios. Ya viste ver el té de San Juan. Luis Pérez, fuerza y amor del cielo, yo declaro fortaleza en su corazón y paz, de la que nuestro Dios Padre nos da a la vicina, lluvia de bendiciones, ánimo. Gracias, mi amor, gracias, gracias por sus buenos, por sus buenas vibras, mis amores. Lo que hacen es ayudar a la vicina, porque la verdad anda bien aguitadón a la mensa, no sé qué traiga. Gracias, Brenda, por leer nuestros mensajes, gracias y bendiciones, corazón hermoso. Te hablan. De nada, Juan, y saludos. Norma Pimentel, hola, Leti, saludos a la vicina. Saludos, Normix, para ti también, mi vida, un besote. Eli Gale, saludos a las tres, cuídense, hermosas bendiciones. Saludos, mi amor, Dios te bendiga. Jesús, yañez, dejen a la vicina, si ustedes le están diciendo que llora, y que esto, y que lo otro es molesto para ella, aunque no se lo diga. Fíjense que sí, chicas, ya no le, es que yo, ¿saben por qué lo hago? No lo hago por mala onda, lo hago para que se recupere, se aliviane y como que se pase más o menos el pedo, porque anda bien aguitada, chicas. Yo no lo hago de mal hacer, la neta, yo la quiero mucho, la amo, pues es mi hermana, pero sí me pesa y me duele que ande aguitada, la neta, chicas. Por eso les digo, ayúdenme de todo corazón, pues a mandarle saluditos, a alivianarla. Juan y Hernández, hola, saludos a las tres, bendiciones. Saludos, mi amor, Dios te bendiga. La que es, camarena, armas, ¿qué diferencia hay entre la cebolla blanca y la morada? ¿Cuál es más recomendada? Lo que pasa es que la morada es como para los ceviches, como para todo ese rollo, mi amor. Es como más ligera. Es como más ligera, y la, y la blanca es como un poquito más agresiva. Nada más que, pues no me alcanzó, chicas, yo tuve que, eh, si vieron, piqué un poco, voy a picar un poquito de la otra. Miren, mis amores, no quede tan enlimonado, porque les voy a hacer una cosa, si les queda muy enlimonado, la neta, va a saber bien amargo, bien feo. Tere Barrutia, hola, chicas. Y ya está dando el cambio, ya vieron que ya está cambiando de color. No sé, yo no sé si sí sea verdad que se cosa, no sé, pero yo ahí lo dejo reposar, lo voy a poner en el coge. La, la kikis losada, aprendiendo una nueva técnica de cortar la cebolla. Saludos desde Puerto Rico. Saludos hasta Puerto Rico. Ven, chicas, es lo que les digo, miren, yo no les voy a enseñar, obviamente, a cocinar, porque, pues, todos sabemos cocinar. O hay gente que, de verdad, uno no lo entiende, pero hay gente que, pues, nomás no se le da. Pero, pues, algún, algún tip o algo que se lleven de aquí de mí, no está de más, chicas. Quédense. El de Miranda, Medina, Medina, es de las mías la vikina, y tequila es lo mejor. Sí, chicas. Yolis Espíndola, ánimo, vikina, Dios te bendiga, y ánimo, la vida sigue, un abrazo. Saludos, mi Yolis, gracias por sus buenas libras, chicas, las quiero mucho, gracias por estar aquí. Chicas, a las 7, hoy no se les vaya a pasar hora de aquí de México, de Querétaro, de México. Alicia Gandara, ya entré porque te vi, ves, ahora no me llamó. Vean, que les dije, y ya, y Ali era de las que decía que sí le avisaba. Es que no sé a qué se deba, mis amores, por eso yo les digo la hora, hoy no se les vaya a pasar a las 7, en punto. Y, por favor, también les encargo que a las 3 de la tarde estén aquí. Y, en las mañanas me voy a conectar, pero la verdad es que todavía no sé, voy a poner un horario exacto para saber. María Eugenia González, hola, buenas tardes, chico y lonas. Hola, mi hermosa María Eugenia, Dios te bendiga. Chicas, ayúdenme a compartir, compartan, compartan, denle like, y activen esas notificaciones, por favor, mis amores. Rosa Sánchez de Contreras, Brenda, ya hice el pastel de zanahoria y me quedó rico, solo lo voy a decorar. Sí, Rosita, de hecho, le puedes, puedes hacer una carlota, creo que se llama, y se la puedes poner arriba, pero no sé. Es que sí, chicas, es una gran variedad, ustedes quítenle o pónganle lo que quieran. Sinaí Ramírez, saludos a las 3. Saludos, mi Sinaí, Dios te bendiga, mi hermosura. Morena Beltrán Centeno, buenas tardes a las 3, Dios las bendiga. Saludos, Dios te bendiga. Miren, chicas, más o menos con esta cebollona, miren, ya la terminamos, ahora vamos a continuar. Dice Juan y Mendoza, tu hermana sufre de depresión, Mendoza. Yo creo que sí, chicas, yo creo que sí. Rosa Reyes, tengan mucho cuidado con la vikina, parece depresión lo que tiene, ánimo, vikina, te queremos. Te están hablando, te están viendo, ni creas que no te están viendo, pendeja, ¿eh? María del Carmen Arredondo, Moli. Saludos, María del Carmen. Gracias, María del Carmen, gracias. Chicas, pues ya está, la vikina es la que vamos a maquillar. A las 7 las espero, no se les olvide, mis amores, por favor. A Arredondo, Vanessa, a la vikina le hace falta un nombre, ja, 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 se le mira decadente, se mira triste. Sí, chicas, la verdad, si alguien conoce por ahí a algún muchacho, o algún señor que esté viudo, o que no tenga compromiso, no tenga compromiso, ni de este, tu cilantro, o este, mami, ¿o dónde lo dejaste? ¿Cuál? Ah, yo no, yo no. Aquí está. Ay, pere, me espantas, me espantas. María del Carmen, saludos, vikina, un abrazo para ti. Berta Cruz Delgado, Leti, saludos, ánimo, vikina, desde Tampico. Gracias, mis amores. Gracias, pues, a cada una de ustedes, chicas, que me anda echando la mano con la vikina. Porque anda bien. Elvira Torres, saludos, Leti, Dios te bendiga. Saludos, Elvira, Dios te bendiga, mi vida. Saludos, Hernández, ¿qué vas a cocinar, Leti? Saludos, yo cocino muy temprano, porque todo el día estoy en mi estética. Qué bueno, mi amor, es que sí, miren, chicas, yo aquí en este, yo donde trabajo, bendito sea Dios, tengo la oportunidad de, pues, hacer de comer. Mamá, déjate, le doy esto para aquí. A ver. Minerva, mi Minerva Tellez, Leti, ya en mi cuadra estamos formando un grupo de fans. Después de ponerle nombre, espero y nos, espero tu aceptación. Sí, Minerva Tellez, como chiflados, no, ¿de dónde eres? ¿De dónde es? No sé, no. Minerva Tellez, ponme de dónde eres, mi vida. Arsenia Reyes, saludos desde Houston. Saludos hasta Houston, mi vida, Dios te bendiga, un abrazote y un beso. Papi, Ochoa, hola, Leti, saludos, hoy hice filete endiablado, riquísimo. Quedan bien perrones, bien perrones, chicas. Y hola, Silvia, hola de Matamoros. Saludos hasta Matamoros, mi amor. Mari, qué guerra, saludos desde Celaya. Saludos hasta Celaya, mi vida, Dios te bendiga. Rosa Martínez, hola, saludos desde Atlanta. Me encanta ese merón. Sí, al congelador mejor. Olga, con ellas, ¿a qué le estás poniendo limón? Ah, al, es este, filete de pescado, mi amor, este, molido. Es que voy a hacer un, 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 ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, Brenda? Un ceviche, no. Voy a hacer un ceviche de, de filete, mi amor. Por el otra vez lo hice de pescado y hoy lo voy a hacer de, eh, no, la vez pasada lo hice de camarón y hoy lo voy a hacer de filete. Arvizo, Vanessa, wow, qué limones tan jugosos. Sí, la verdad es que estos limones, les voy a decir una cosa, eh, sí está caro ese limón, pero la verdad, y hay mucha gente que no lo entiende, chicas, vale la pena. Mira, el, el kilo está caro, pero pues, con un limón, y hay veces que, hay gente que no lo entiende y hasta se enoja porque dicen, pues, ¿por qué tan caro? Si, para allá en la frutería o por allá me lo dan más barato. Sí, mi amor, pero entiende que, eh, el problema es, eh, están bien chiquitos y no tienen jugo. Entonces, la gente que sabe de eso me va a entender, ¿cierto o no? No, 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 es azúcar morena. Ahí está, mis amores, vean. Maru Ríos Reséndiz, estoy dando de comer, no sé si ya me leyeron, es el segundo mensaje. Maru, ¿qué pasó, mi amor? Saludos. María Chapis Harfuch, Leti, ¿dónde compraste tu exprimidor? En Tupperware, ya les dije que, si alguien necesita Tupperware, mi sobrina vende y, pues, trae buenos precios, chicas. Ay, Milda Romero, ¿es azúcar morena? No, es azúcar mascabada. Es mucho más morena, es mucho más negra que la morena. Es mucho más negra que la morena, dice la vikina. Miren, chica, yo le pico así, miren, es, esto es, ay, veré, ayúdame a vikis. Viridiana Márquez Mendoza. Los, los, ¿cómo se llama? Hola, chulada. Los rojos. Hola, mi amor, saludos, sí. Enilda Romero, te puse un sticker. Hola, Enilda, saludos, mi amor. Ay, dice Agandara, es una buena mujer la vikina. Sí, es buena mujer, mi amor, pero no sé qué le anda pasando, se me anda deschavetando y se anda descuajeringando esta pinta vikina. Mari, qué guerra, tal vez está embarazada. Fuera bueno, fuera bueno que estuviera embarazada. A mi edad. Y cómo, pues, estar embarazada. Que uno nunca sabe. Uno nunca sabe sus intimidades. Por eso, Minerva Tellez, no será más. Ya sería, ya sería María la vikina. No, mi Miner. Sin ahí, Ramírez. Ah, o a lo mejor, y sí es cierto. Denle un abrazo a nos. Denle un abrazo, nosotros la queremos mucho, mi Emanuel y yo. Gracias, mi amor, saludos. Y sin ahí, esta chica no me ha mandado, no he sabido nada. En cuanto me manden, mi amor, yo te lo hago saber. Sabes que, por Mane, yo lo hago. Cómo chingados, ¿no? Y saludos a Mane. Un besote, mi vida, pecho y todo. Mi amor, Ortiz, saludos y bendiciones hermosa para ti, tu familia y la vikina es hermosa. Gracias, mi amor, eres hermosa, ya ves, porque eres así. Mírenla. Vean su cara. Alicia Gandara, vikina, ánimo y todo lo mal, fuera, fuera. Es lo que le digo, fíjense, chicas, es lo que yo les digo. Y en la mañana, cabrón, es lo que le digo. No la presiones, amiga. No la presiono, mi amor, sino que la ando tratando de sacar de ese pinche bache que anda, ella misma se crea. O sea, ella misma se hace sus cosas en la cabeza y piensa cosas que no debe pensar. La neta. Nada más, debe de ocupar el tiempo en algo. Yo ya se lo dije que haga ejercicio. Ahora que ya empiece a hacer ejercicio, creo que me la voy a llevar a que corra la mañosa. Uy, no, no. Y si no, que dé vueltas ahí. Veanla. No, si voy a dar vueltas como trompo con el cuerpo que tengo, voy a parecer pinche trompo. Vamos a dar vueltas robando. ¿Qué importa? El cuerpo es lo de menos, Viquina. Es como tú te sientas. Arbizu, Vanessa, está enamorada de seguro de Ricky Martin. Pues ni modo, mi hija, él prefirió irse al otro carril. Ya la están haciendo reír a mi Viquina. Exactamente. Ese Ricky Martin se fue al otro carril. Y por eso está sensible. Sí, chicas, es lo que les digo, miren, la neta del planeta es que hay que ser felices. Yo no sé por qué esta Viquina anda con pendejadas, anda... Ay, no. Leti Pacheco, Viquinita, ánimo, no estás sola, te queremos mucho. María López, Letita, a lo mejor le dio depresión por lo de su esposo. Te mando un fuerte abrazo. Viquina, tómate un té de siete azares y bendiciones. Es lo que le hace falta, chicas. Como que se le anda dando, no sé, otra vez, porque ya andaba bien, ya andaba bien. Es que por eso está... Ah, dice que para el próximo mes es un año de la muerte de su esposo. O sea, yo creo que se le está... Es que, chicas, es lo que les digo, por favor, apóyenme en decirle que la quieren, en decirle que es guapa, que es bonita, que debe de quererse. Porque yo lo hago, pero a veces no me entiende, no me entiende. ¿Qué? Miren, ahí está bien picadito el pepinito, chicas. Si a muchos... Yo les estoy mostrando, les voy a decir por qué. Porque hay gente que a lo mejor no lo pica de esa manera o no lo pica de esta manera. Pues ya les dije. Mariseus Puga Rentería, hola, es primera vez que te miro. Hola, mi amor, saludos, bienvenida, mi vida. Por algo, Dios nos juntó o nos unió, algo tendremos que aprender juntas. Aquí, tú, yo y la bandita, mi vida. Magui, enorme pimentel, que tome pastillas de me vale madre. Son muy buenas, a mí me han relajado mucho. Ah, esas pastillas, fíjense que sí, chicas, sí son buenas. Miren la vikina. Magui, acosta, saludos a vikina, ánimo, que no hay dolor, que Dios nos mande, que no podamos soportar. Así que échale ganas, pechochón. Bien dicho, mis amores, bien dicho, mi amor. ¿Quién lo dijo eso? Magui, acosta. Gracias, mi Magui, sí es cierto, mi amor, eso sí es cierto. Diosito no nos manda más de lo que no podamos, la neta. Sandra, le des, ma, yo creo que unos tequilas y sale todo lo malo. Yo creo que sí le hacen falta unos tequilas, chicas, a ver si el Pafis y Carlos se animan a venir y sirve que nos echamos un chismesón ahí, entre todas y todos. A las 7 no se les olvide porque la vikina va a estar con su tequila. Griselda Rocío Garza Vásquez, ya no le digan nada, dejen que desahogue, aunque sea con cebolla, falta de tequila. Sí, la verdad, sí, miren, ya ahorita les voy a enseñar, miren, véanla. Está picando, ya la puse a que piquen los rábanos para que se relaje. Griselda Sierra, es que tiene una fuerte depresión, pero vikina, échale muchas ganas, amiga, y la vida sigue, abrazo, vikina. Te hablan. Griselda Sierra, Adriana. Gracias, Griselda. Dale con permiso. Adriana, ajá. Adriana. Ahí se las voy a dejar un ratito, chicas. Adriana, cuqui, segúrate, queremos, vikina. Té de San Juan en las noches, abrazo. Gracias, dile. Gracias. Saludos, cuqui, Dios te bendiga. Salúdanos a Sam. Pati Ochoa, tía vikina, bendiciones, saludos. Saludos. Laura Marisol Silva Alvarado. Mira, estoy todo de ella, fíjate, estoy desgreñada. Pues anda toda madriada, díganle algo, hijas. Díganle, mis amores. Sí, está llorando. Anda toda pinche rojona. Por eso se le desgreña la burra. ¿Cómo que? Pues sí, ya no sabes ni si andas peinado o no por todos los pinches que traes. Gaby Moreno. Hola, Leti, buenas tardes. Saludos a vikina y brenda y besos para pato. Hola, Gaby. Saludos a mi amor. Esmeralda Martínez Ramos. Hola, buenas tardes, princesa. ¿Qué vamos a hacer de comer? Voy a preparar un cevichito, mi amor, de filete. Y voy a preparar un... Eh... Cóctel. Cóctel de camarón. Ya llevaste usted. Juan y Mendoza, mucha fuerza para tu hermana. Ánimo, vikina. Todo esto va a pasar pronto. Que Dios te dé muchas fuerzas para salir adelante. Gracias. Gracias a cada uno de ustedes, chicas, por darle ánimos a mi hermana. La verdad es que sí las necesita. De repente se me anda... El cuaco se anda apagando, chicas. Marisol Gallardo, ¿cuánto tiempo hace que perdió a su esposo la vikina? El mes que viene dice que va a ser un año, mi amor. Yo creo como que se le está retroalimentando todo. Ah, ya viste que dijeron que de quién seguía el cumpleaños ayer era el de la vikina. ¿Cuándo es? ¿De veras? Sí, 29 de junio. Ah, la vikina, de veras. Hay que festejarle. Le voy a... Ya está llorando. Miren, ya está llorando. No, güey, es que ayer le dijeron que para guardar... Vean, la está llorando, chicas. De feliz cumpleaños, dijeron que yo seguía. Está llorando mi vikina. Que no quiere, chicas. No quiere que la hagamos. Lo que pasa es que les voy a contar. Hace... Bueno, el mes que viene, hace un año, le festejamos su cumpleaños. Y al otro día falleció su esposo, chicas. Entonces, por eso está llorando, la neta. Ya hasta me dolió mi corazón a mí también. Ánimo, chicas. Ánimo, 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 ánimo. Sarai Orozco, hola, hermosas. Me hay... Hola, mi Sarai. Dios te bendiga. Me acabo de conectar. ¿Qué cocinarás, Letita? Hola, mi amor. Ahora ando preparando un ceviche. Quédense, chicas. No se vayan. Les voy a decir por qué. Porque quiero que vean paso a paso. Ya vamos a empezar a prepararlo. Marta, la zaroletín. No seas mala con la bikina. Se me fue. No, mi amor. Yo la quiero y les voy a decir una cosa. Si lo hago, a veces es como para sacarle una risilla. O que se ocupen de estar pensando otra cosa, chicas. Porque la neta, sí anda bien mal mi hermana. Y eso me agüita porque no crean. A mí también me pega. Yo se los dije en la mañana. Los que estuvieron en la mañana. A mí también me pega. Pues el que no, el que no esté, el que no esté bien, la neta. Déjenme lavar. Ya tenemos, Juliana. Bikina, no estés triste. Ánimo y no dejes que te llegue la depre. Leti te quiere mucho y no quiere mirarte triste. Ánimo, Bikina, te estimamos. Sí, chicas. Yo la neta, no soy culera con ella. Yo lo que quiero es lo mejor para ella. Y que esté tranquila, chicas. Espérenme, déjenme. Apenas conectándome, Leti se me fue. Hola, Angélica. Saludos, mi amor. Bienvenida. Aunque sea tarde, pero seguro, mi amor. Y a las que acaban de entrar, chicas, a las 7, hoy no se les vaya a olvidar. Va a ser el maquillaje de la Bikina y la Brendius. Y le vamos a peinar su cabello para que no diga que está... Y le va a peinar su cabello, la va a cambiar, le va a cambiar el look. Ahorita vemos qué nos hace. Ahorita le va a cambiar el look, chicas. Está en el pendiente. Brenda, tráeme tantito cloro, hija. No seas así. Dice Alicia Gandara, ¿a qué hora es ahí más o menos? Calculo. Dice cuándo puede ver. ¿Qué hora es? Tráeme cloro, hija. Son las 4. Son las 4, Ali. Aquí en Querétaro son las 4, mi amor. Espérenme, chicas. Déjenme lavar. Es que les voy a decir una cosa. Yo voy lavando porque luego termino con un trastero y me estresa. Me estresa. Perdónenme. Ya les dije que me estresa. Y cómo es él. En qué lugar se enamoró de ti. Sonríele. Que no sospeche que has llorado. Ahí voy ya, chicas. Ya voy a empezar a preparar eso. Ahí voy. Miren, ya acabamos. Vean, todo limpio, todo en orden. Y así uno anda tranquilo. Espérenme. Es que me da como sol la nariz. Ay, Leti. ¿Saben qué me faltó? Y lo tengo que hacer porque es algo que le da sabor, chicas. Miren, ya los tenía lavados aquí. Ay, Leti. Ay, Leti. Espérenme, chicas. Nada más ya rapidísimo y nos ponemos. Alejandra Hernández. ¿Por qué le hablas con malas palabras? Es que así nos llevamos, mi amor. Pero no es de mal hacer. Yo la quiero mucho. Mi amor, a saludos. Saludos, mi Lili. Dios te bendiga, mi amor. Miren, chicas. Esto yo le quito. Porque si se lo pongo, obviamente va a estar bien picosísimo. Y don David es bien mañangas. Hola, la solicito mucho. Espero ver más recetas. Saludos desde Milpalta. Saludos hasta Milpalta, mi amor. Dios te bendiga. Y pues aquí vamos a andar haciendo recetas. De hecho, mañana, chicas. Mañana voy a preparar la birria. Estén al pendiente. Porque voy a preparar la birria. Terecita de Jesús Ortiz López. Leti, te envía mensajes sin nada. Más no me mencionas. Es que se están llaman. ¿Cómo se llama? Terecita de Jesús Ortiz López. Terecita, un besote, mi amor. Discúlpame si no te menciono, mami. Lo que pasa es que se pasan rápido los mensajes. Pero un besote, mi niña. Dios te bendiga. Hola, Santiago Adriana Vanessa. Hola, voy llegando. Hola, mi hermosa. Saludos, bonita tarde. Bienvenida aquí a echarnos un chismecito. Don Rosa, Mireia y Lizondo. Hola, Letita. Brenda. Me da gusto ver a la vikinga. Espérenme. Norma González. ¿Qué va a cocinar, Leti? Saludos desde Los Ángeles. Dios los bendiga. Hola, Normitando, preparando un cóctel de camarón con surimi y un filet, un, ay, ¿cómo se llama? Ceviche. Un ceviche de filete, chicas. Jenny García, ¿cuántos años tiene la vikinga si no es indiscreción? ¿Cuántos años, cuántos tienes, vikinga? Cinco, cuarenta y seis. Va a cumplir cuarenta y siete. Va a cumplir cuarenta y siete. Yoshi Márquez. Mi nombre es Cotequina Márquez, de Oklahoma, nacida en Jalisco, México. Saludos, mi amor, hasta Jalisco y hasta Oklahoma. Dios te bendiga. Silvia Herrero. Hola, saludos de Menchaca. Hola, Chibi. Saludos hasta Menchaca, mi amor. Dios te bendiga. Donna BR. Hola, chicas. Buenas tardes. Saludos desde Houston, Texas. Bendiciones. Ánimo, vikinga hermosa. Hola, mi... Saludos hasta... Houston, Texas. Dios te bendiga, mi vida. Sara Orozco. Hola, vikinga. Ánimo para adelante. Dios te ama. Sí, no está sola la vikinga. La queremos, nada más que anda bien loca. No sé qué le anda pasando. Ana Morales, sola. Envíale saludos a mi esposo, que estuvo muy enfermito. Y gracias a Dios ya está mejor. Al señor Godoy. Señor Godoy. Señor Godoy. Saludos. Y qué bueno que ya está mejor. Un saludo y Dios me lo bendiga. Saludos. Y bendiga su matrimonio. Dios bendiga su matrimonio. Un abrazo y un beso, señor Godoy. González. Todo lo que cocinas está para chuparse los dedos. Saludos. Sí queda rico, mi amor. Queda bien rico. De hecho, a mí me encanta. La vez pasada hice unos aguachiles que la neta no sobraron. Quedaron bien deliciosos. Yo sí, Márquez. La cocina es a todo dar. Sí, chicas. A mí me relaja, la neta. El cocinar, no sé por qué. Y más, cuando estoy con ustedes, me relaja más, chicas. La neta. Márquez, le hace falta un té, pero de agave. Un tequilazo. Un teque a huevo. A huevo. Mariseus Puga Rentería te puso un sticker. Saludos, mi amor. Espérenme, chicas. Déjenme lavar esto ya y ya nos vamos a poner a preparar. Ya tengo todo. Orozco, letita. Mándale saludos a mi hija. Es maestra y hoy es su día. Ah, sí, es cierto, chicas. Se me olvidaba. Hace rato que corté la transmisión, pensé y dije, qué burra, letita. Saludos a todos los maestros. ¿Cómo se llama su hija? No, tú dices. No. Saludos a la maestra. A todos los maestros. Si hay alguien aquí que haiga a que sean maestros, Dios me los bendiga. Un abrazo y pásensela a toda madre. Aris Hernández, hola, Leti, me encanta verte. Gracias, Aris. Dios te bendice, mi amor. Guadalupe Trejo, hola, Leti. Ánimo a la viquina. Le mando un abrazo. Saludos desde el Estado de México. Gracias, mi amor. Yo también te mando un beso y un abrazo y saludos hasta el Estado de México. Gracias. Bueno, chicas, vamos a ponernos ya a preparar esto. El linda romero. Leti, es buena el exprimidor de limón. Yo vendo Tupperware y tengo muchos premios en Cartagena, Colombia. Saludos a las tres bellas mujeres. Gracias, mi amor. Ya vieron, chicas. Es que este exprimidor, la verdad, sí, sí, sí funciona. No es como cualquiera. Sí, es, es, sí es bueno, la neta. Y ya les dije a la orden, quien necesite la Carliux, mi sobrina, pues vende, vende. Miren, chicas, acá tengo el camarón, vean, vean qué. Híjole, pero todavía le falta un pano y ahí está, miren. Lo voy a, lo voy a lavar, chicas, lo voy a lavar. Lleva el agua y lo vamos a poner. Espérenme, voy a lavarlo, eh. Nada más dénme, dénme paciencia, por favor. Para ponerlo así. Espérenme, déjenme limpiar aquí, porque. Guadalupe González, que hoy sea vikina la modelo para el maquillaje. Sí, mi amor, hoy va a ser la vikina. La verdad, hoy va a ser la vikina. Ay, ay, ay. Hubi, hubi, ya fuera de juego. Deben de respetar el dolor de vikina. Fue su compañero de vida. Ayúdenla mucho. Pónganse en su lugar. ¿Qué tal si fuera el compañero de ustedes? La depre es cabrona. Sí, chicas. No, yo la verdad, lo que trato es de animarla, chicas. Yo no lo hago con ningún afán. A lo mejor lo ven mal, pero, pues, ya no le voy a decir nada. Pero yo lo hago para que se aliviane, chicas. Porque lo que trato es de que, pues, ande bien y ande al cien, chicas. Norma González, bendiciones, vikina. Todo para adelante, nada para atrás. Elisabeth Atombo Corrales, hola, vikina. Lorena Macías, me voy a hacer comida. Hoy no me saludaron. Saludos desde Culiacán. Saludos, mi amor, hasta Culiacán. Dios te bendice, mi amor. Miren, chicas, esto ya está. Déjenme darle una parradita aquí a esto. Qué guapa te ves, hasta desgreñada, vikina. Gracias, mi amor. Gracias por todos los buenos, pues, todos los buenos comentarios para mi hermana. Yo sí, Marquez. Tenemos que orar por la vikina. Sí, la verdad, chicas, las que puedan, pues, hacer un oracioncillo por la vikina, se los agradecería mucho. Justina López, te pareces a tu hermana, son muy buenas. Gracias, mi amor. Romero, entiéndanla. Sí la entendemos, mi vida, pero no va a ganar nada con que esté toda achicopalada y aguitada. Así que hay que sacarla de esa tontería que anda aguitadora. Miren, chicas, ya esto lo tenía en el conge. Así nomás. Se me lleva la saliva, ya. Saludos y bendiciones, ánimo, vikina. Te hablan, vikina. Ana Romero, ella sabe lo que siente. Sí, la verdad, sí, chicas, la verdad, ella solamente sabe. Yo lo que hago es apoyarla. Miren, chicas, bueno, pues ya vamos a terminar esto. Vamos a ponerle jitomatón. Pero déjenme traer otra cucharona. Ana Romero. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Hola, Ana. Y ya no le recuerden. Sí, ya no, chicas. Ya no le voy a decir nada a la vikina. Nada más le voy a dar unos putas. Nada más le voy a dar unos para que se aliviane. Que de repente se me anda achicopalando la morra. Miren, vean qué delicia, mis amores. Erika Sánchez, Leti, buenas tardes. Saludos a vikina y a Brenda. Hola, Moni, saludos. Marixa, que haga ánimo, vikina. Todo va a estar muy bien. Tú eres una guerrera y te queremos ver bien corriente. Sí, gracias. Un quicastillo. Mejor no hacerle recordar cosas tristes. María Jesús Llanes, ¿de qué murió el esposo de vikina? La vikina nos mató. Diles, ahí está, ya va a empezar a llorar. De un golpe en una rodilla. Y como tenía comprometido el hígado, nos fue una infección. Esa infección de ese golpe de rodilla, le infectó todos los órganos porque el hígado no pudo luchar contra la infección. Y como no le podían dar ningún medicamento que deshiciera el coágulo, no se pudo atacar la infección. Miren, chicas, ahí va quedando esto, eh. Ahí va dándole forma. Vean qué delicia, mis amores. Si no lo hacían así, prepárenlo y queda bien perrón. Nada más que ahorita voy a probar la sal. ¿Qué tal, mis amores? Tirado Guzmán, Aida, wow, no te pongas triste, vikina. Tu esposo te cuida desde allá arriba. Ánimo, fuerte abrazo desde la distancia. Gracias. Verónica Benítez, hola, chicas. Tu esposo está a tu lado. Solo trascendió su cuerpo, pero su alma está contigo. En serio, cree lo que te digo. Platica con él todo lo que te angustia. Él mismo te contestará. ¿Ya viste? Yola Rivera, vive la vida hermosa, vikina. Amiga, no te arde en tus manos cuando picas chiles. No, mi amor, lo que pasa es que la hago con cuidado y le quito la avena. Esto ya se me hizo agua en la saliva, mis amores. Demi, García, vikina, yo me casé a los 40 y tengo dos bebés hermosos. Para Dios no hay imposible salida. Ahí está, vikina, ahí está, vikina. Gracias, mi amor, por compartirnos tus cosas, mi vida. Cuevas Reyes, Dania. Gracias, Letita, por la felicitación. Soy maestra de primaria y aprendo contigo sobre cocina. Gracias, mi amor. Feliz día. Pásatela de lo mejor. Y, pues, es una experiencia muy bonita ser maestra, yo me imagino, porque, pues, ahí hasta sirves de psicóloga, mi amor. Porque hay muchas, muchas cosas y muchos casos. Miren, ahí anda la mosca, perdónenme. Sí, les tapa. Ahí anda la mosca, ahí anda la mosca. Así, Alvarado. Así, Alvarado.